Y un proyecto de robótica que desarrollan profesores y estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad de Pereira y la Universidad de Boston, les devolverá la movilidad a personas que han tenido accidentes cerebrovasculares. El proyecto estaría listo para finales de este año. En este laboratorio se construye lo que para muchos podría ser un sueño, volver a caminar. Nosotros vemos que muchas personas, por ejemplo, que viven en zonas aisladas, lejos de centros de rehabilitación, muchas veces les toca quedarse encerrados en una silla de ruedas, teniendo la posibilidad de caminar y movilizarse y ser independiente. Los equipos modulares se acomodan al tamaño y peso de las personas que lo usen. Nosotros combinamos diferentes sensores que pueden ayudar a las personas, que van a brindarle seguridad a la hora del uso de los caminadores. Entonces, si la persona no está apoyada en el caminador, el caminador se queda quieto, va a disminuir el riesgo de caídas y también esos sensores ayudan a censar el ambiente y ayudarle a evitar obstáculos. El dispositivo tiene algunas estrategias compartidas, es decir, que la persona tiene cierto control de dónde va a caminar, pero el dispositivo también controla efectivamente que llegue al objetivo a donde debe llegar. Uno de los proyectos en el que están trabajando los ingenieros es este caminador, que además es de bajo costo porque está hecho de aluminio y plástico, elaborado en impresoras 3D. Tubería que se consigue fácilmente en cualquier tienda, almacén, ferretería, y las personas con ingenieros locales en cualquier región podrían construir su caminador y empezarlo a usar. El proyecto también contempla la inclusión laboral con la puesta en marcha de estos robots. Cuando una persona tenga acceso a un caminador robótico, pues va a poder levantarse de su silla o de su cama y va a poder interactuar en ambientes laborales como cualquier otra persona. En este momento los dispositivos atraviesan por un periodo de pruebas en entornos clínicos con adultos. Para 2020 el objetivo es llegar a la población infantil con problemas de movilidad.